Una joven murió a causa de las puñaladas que le ocasionaron personas hasta el momento desconocidas en medio de un pleito que se produjo anoche en el Parque Duarte del municipio de Tenares. Se trata de Mariana y Santiago, de 20 años, residente en el sector El Cruce de dicho municipio, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de la ciudad de San Francisco de Macorís. Directamente no sé cómo explicarlo porque yo no estaba en el hecho, pero ella tuvo una discusión con una muchacha. Después de ahí, según los videos que se ven, hay un muchacho en el video que sale, como que le tira la corta, pero que ella tiene cuatro puñaladas. Entonces la mano fue uno solo. Eso fue en varios pleitos, parece que, no sé, como que le entraron, como que le tenían rabia, herida. Entonces, todavía no sabemos directamente quién fue que lo hizo, pero nosotros vamos a dar con él responsable. De acuerdo a la informe policial, en el hecho también resultó herido el nombrado Luis Reinaido Peña, residente en el sector Arroyo Seco. Dos personas se encuentran detenidas para fines de investigación. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.